¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Métete ahí! En Veracruz un caballo, buena historia, el llave armado Los dueños que no tenían, decían que estaba cansado Y decidieron venderlo, yo creo que se equivocaron Lorenzo Ortiz fue a comprar, aquel alas han rayado Lo llevan hasta el guerrero, a Huaco Tzingo para ser exactos Cuadra compadres a Huaco, del patrón ya de su establo Oscar y Octavio en el cuido, estaban muy concentrados Y habían buscado jugada, para verlo debutando Un 22 de diciembre, el cuervo sería el contrario El patrón se presentó, con una fuerte salida Eran doscientas las varas, que corrieron ese día Al cuervo dejó tan lejos, que la gente no creía Un saludo para Eduardo John Machado, de Flat City, Florida Y para Diógenes Villanueva, puro patrón oiga ¡Ay, ja! De la costa le bajaron Estamos embarazados Estoy amarrando, estoy amarrando Fuera frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oscar y Octavio en el cuido estaban muy concentrados que habían buscado jugada para verlo debutando un 22 de diciembre, el cuervo sería el contrario El patrón se presentó con una fuerte salida Eran doscientas las varas que corrieron ese día Al cuervo dejó tan lejos que la gente no creía De la costa le bajaron al delfín, después al sultán En dos carreras distintas ganó con facilidad Ricardo Ramírez lleva las riendas de la laza Con el tapatio que chasco se llevaron los contrarios Diez a dos en las apuestas que iban a robar pensaron No hay que asegurar carrera Lo de...